Vámonos de volón con la convocatoria de Javier Aguirre y ahora escucho las opiniones de este selecto panel. ¿Qué concluir de lo que Javier está convocando? ¿Qué mensaje manda respecto a los ausentes? Malagón, Rangel y Padilla, de América, de Chivas y del Bilbao. Los arqueros, los defensores, Julián Araujo, Alan Mosso, Israel Reyes, Johan Vásquez, Víctor Guzmán de Monterrey, Angulo, Gallardo y Montes. Romo, Fidel Ambriz, que hoy se va al Monterrey, Erick Lira, Chávez Rodríguez, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda. Adelante, Lainez, Quiñones, El Piojo, Marcelo Flores, Chino Huerta, Memo Martínez, Santiago Jiménez y Henry Martín. No sé si a alguien le sorprenda algo en particular, se empieza a hablar de que si Marcel Ruiz, de que si Edson Álvarez, de que si el Chucky Lozano. Yo creo que el mensaje para el Chucky y para Edson, que tarde o temprano estarán, es un mensaje de empieza una nueva etapa. Y aquí necesitamos una actitud diferente, si es que tuvieron en algún momento desplantes. Yo creo que Edson va a estar tarde o temprano y el Chucky Lozano debería revitalizar sus posibilidades y tener la ambición, Chelis, de estar en la Copa del Mundo, en su último Mundial. Buenas noches, pero esa es la que más me brinca o la principal. No, la principal. Si Javier Aguirre no le puede dar un coscorrón al Chucky para decir aquí se van a hacer las cosas de otra manera, ya lo perdimos también. Porque no viene porque lo castigaron los de arriba, no lo castigó Javier. Y entonces, lo que se supone que iba a mandar Javier, no lo manda, ejemplo, Lozano. ¿Están de acuerdo con eso, Paco? Lo tienen castigado. Sí, buenas noches, Javier, compañeros. Sí, sí es el decir, es un tema disciplinario. No creas que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Te tienes que meter en nuestro sistema de disciplina. Bájale dos rayitas. Me parece que ese es el mensaje. ¿De Javier? De la federación. Y Javier cumple con ese papel. Tampoco lo veo mal. Al final lo van a terminar por llamar. Lo de Edson es diferente, viene de una lesión. Se preguntará el Jimmy Lozano por qué no llamé a Henry Martín y Gallardo, si son jugadores de selección nacional. Me ilusiona lo de Padilla, el arquero que juega en el Athletic de Bilbao. Y platicábamos hace unos momentos con Ricardo. Pues tampoco hay mucho más, ¿no? Estos son los jugadores que hay. Para mí el tema no pasa tanto por los jugadores, sino con este grupo de futbolistas. ¿Dónde va a trabajar? ¿Cuánto tiempo va a trabajar? ¿Cada cuándo va a haber, Javier, a este grupo para hacer que jueguen mejor que lo que vimos en Copa América? Y desde luego en el Mundial de Catar. A ver, yo tengo aquí los 26 que convocó. No está Julio González, voy a poner los lentes. No está Julio González, que en algún momento podrá estar. No está Arteaga, que ya estuvo también. Jorge Sánchez, que me parece que sería el titular. Edson, no está por lesión. Chiquito Sánchez va a estar. Alexis Vega no lo convocó, pero va a competir en esa posición. Antuna está en cambio de equipo, está distraído. Chiquete, cuando se recupere podría ser una opción. Marcel Ruiz y Chucky Lozano, que será convocado nuevamente. Hay otros como Brian González, Brian García, Cortizo y Acevedo que pueden competir. Aquí están 40 jugadores más o menos. No hay más. Para mí no es tema importante la convocatoria, porque están los que unos van a estar después, otros no van a estar, pero hay 40 jugadores. No hay más. Ojalá surjan más en estos dos años. Lo importante es que Javier Aguirre aproveche el poco tiempo que va a tener. Que vaya a los equipos, que visita a los jugadores, que se vaya a comer con ellos, que los logre convencer. El tema mental es fundamental de aquí al próximo Mundial, para hacer jugar mejor a este universo de jugadores, estando unos u otros. Hay competencia deportiva en todas las posiciones, menos no tanto en la central. Víctor Guzmán y Luis Montes y Johan por ahí. A lo mejor Chiquete sí es convocado en este momento. Pero me parece una lista lógica. Dentro de lo que hay, no hay más. Mario Carrillo, ¿cómo estás? No, fíjate que me sorprende ahorita lo que dijo Ricardo Peláez. Compañeros, buenas noches. Me sorprende mucho, porque dijo nada más hay 40. ¿Cuántos querías, compañero? Con 40 tienes para hacer una gran selección. Y lo que necesitas hacer, y aparte muy bien los pusiste, a mí me gustan los que dijiste, los que mencionaste, me gustan mucho. Los actuales me gustan también. Te faltó Reyes nada más, que está ahí. Israel Reyes está convocado. El de la América, ¿no? Sí. Ese. Este faltó, yo creo que congruente. No lo mencioné, porque está en la lista. No, 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 no. Pero, es decir, no, no, no. Lo que me sorprende es que dijiste, no hay más. Pues con 40 tenemos, hermano. Es decir, yo en la primera convocatoria, en mi anterior proceso, yo hice tres selecciones, 33 jugadores. Tres, 33. Y está ahí 40. Fantástico. Yo creo que es suficiente. Tiene que trabajar Javier y darle un salto de calidad a este equipo con toda su madurez, con toda su experiencia, junto con Rafa y junto con los españoles y junto con todos. Trabajar. A ver, yo veo aquí algunos patrones que coinciden un poco en ciertos casos con lo que ha sido Javier Aguirre, el estratega, ¿no? Por ejemplo, llamar a Lira, que ha sido ignorado frecuentemente, no sé si con razón o sin ella, pero Lira es un todoterreno, combativo, es un cuate elocuente, ¿no? Es una personalidad que se puede hacer entender. Regresa Alan Mosso con todo y el tema de conducta que lo ha relegado de ciertos momentos preponderantes en su equipo y también en selección. Así es que creo que el mensaje de Javier Aguirre está súper claro respecto al Chucky y también creo que respecto a Edson, ¿eh? Creo que a Edson también le están mandando un mensaje de aquí va a haber una nueva manera de comportarse en el vestidor. Por ahí trascendió que no les ha gustado en la federación ciertas cosas de Edson y Javier, como dice Paco Salini al principio. Yo creo que poco a poco va a empezar Javier Aguirre, más si llegan los resultados, a imponer ese sello de autor que ya no tiene hoy cuestionamiento, ¿no? Creo que hoy acompaña un poco decisiones institucionales de Juan Carlos Rodríguez, que acompañó Jaime Lozano, pero yo coincido con ustedes, no me sorprende nada, ni los que están ni los que no están, porque tenemos una época magra. Antes decíamos, ¿cómo es posible que no esté fulano de tal? Y podríamos coincidir algunos. Hoy realmente, salvo Raúl Jiménez, que de pronto es más la trayectoria que el presente, podrías decir, más adelante podría incorporarse. Pero es lo que hay. Sí, creo que Vega puede ser opción ahí con César, con Huerta, por izquierda, con Quiñones para competir en ambas bandas. Alvarado no sé dónde lo tenga contemplado. No sé si como volante o como delantero, pero me parece una buena opción. Y los demás, no sé, Marcel Ruiz y ese tipo de jugadores, el chiquito, si puedan tener opción de pelear un puesto en sus equipos. Esto no es un equipo, es una selección. El poco tiempo que tenga Javier Aguirre va a ser muy valioso. Entonces, aprovecharlo desde el principio. El chino Huerta contra Alfonso Davis, quiero ver eso en el México. Y nos ponen el tema y habrá que tocarlo. Vaya, en realidad, así como que muy trascendente al fútbol mexicano, no es eso, ¿no? Es como que Padilla, como que te agrada lo de Padilla. Me encanta. ¿Pero por qué te encanta? Me encanta, me encanta. El tercer portero, sub-20, dos partidos en primera división. Espectacular. Es más que los porteros que hay en el México. Refresca el viciado ambiente de la selección nacional. Pero Julio lo hace bien. Échate un hielo. No, 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 no. Refresca el ambiente de la selección nacional. El parámetro contra el Barcelona. Lo que pasa es que no nos... El partido que hizo contra el Barcelona. Pero por eso lo traes. Tercer portero. Pero por eso lo traes. ¿Por qué es el tercer portero? Porque lo conoce Javier. Lo conoce Rafa. Conoce Javier, lo conoce Rafa. Pero sí puede haber un cierto dejo de injusticia sobre el desempeño de Julio González. Lo conocen que está allá. No lo conocen. No, no, no. Lo conocen. Perdón. Su historia es maravillosa. Sí. Un libro. Maravillosa. No lo conocen jugando. Refresca el ambiente de la selección nacional. Un ambiente viciado. Por donde lo queramos ver. Acaba de jugar dos partidos en primera división de España. ¿No merece venir a la selección nacional? ¿Por qué no? Porque lleva dos partidos. ¿En España? Sí, en donde me diga. En la primera convocatoria. A dos años del mundial. Dos partidos. Es que entonces no nos gusta nada. Llaman a Ochoa de 38 años, no nos gusta. Llaman a Padilla de 20, no nos gusta. Entonces, ¿a quién llamamos? Al de Pomas. Para ti. Pero para Javier Padilla. Julio lo hizo bien en la Copa. No, muy bien. Yo quería discutir contigo, porque ya te pusiste. Ya te esponjé. No, no, no. ¡Holita! No, no está llegado. No te metas con el rector, Paco. El rector. Felicidades. Querido cheliz. Que lo hagan muy bien allá en Puebla. Sí, por supuesto, cheliz. Eso esperamos. A mí me gusta la selección. La convocatoria. La lista, la primera lista, me gusta. Lo que hace Javier... Es que casi, casi es la que hubiéramos hecho todos. No lo sé. No lo sé, Javier. Yo hubiera traído al Chucky. 14. Yo hubiera traído al Chucky. Sin el tema este disciplinario, que está clarísimo. Pero es un 85%. Me encanta lo de Marcelo Flores. Lo de Marcelo Flores también. Creo que es... En esta idea, lo de Ambriz, lo de Lira. A mí lo que más me gusta es lo de Henry Martín. Que más que merecido... Pero él iba a venir. Sí, bueno, no sabemos. Pero ya está convocado. Y ahora que aproveche su oportunidad y que muestre su experiencia. Ahora empoderaron a los veteranos, fíjate. Empoderaron a Mosso, empoderaron a Henry Martín, empoderaron a Lira, empoderaron a Gallardo. Aparte, te digo, esa observación... Los van a observar. Javier los va a observar. Es decir, una cosa es lo que juega Mosso acá en las Chivas de Guadalajara y otra es en la Selección Nacional. Y lo vas a ver. Lo del Chucky, estoy de acuerdo. Lo va a llamar tarde que... Lo de Edson, por favor. Con un frac, lo tiene que llamar. Pero a mí me encanta lo de Padilla también. Me emocioné cuando lo vi contra el Barcelona. Me emocioné, Chelys. Sí. Porque vale la pena, vale la pena. Para un jugador que le veas condiciones, que le veas cualidades, que está jugando en el extranjero, oye, prueba con él. ¿Con cuántos ha habido? Es decir, Julio, perfecto, sensacional. Julio, Malagón, ¿quién te gusta más? El de los de Tijuana. El de Pachuca. El de Pachuca. El de Pachuca me gusta mucho. Por ejemplo... El que está jugando en Tigres me gusta mucho. El Tala. Que está jugando ahí. No, no, no. Ayer se restablece el portero de Bilbao y se va a la banca. Por eso. Muy bien. No, pero espérate. Unai Simón es el titular. No, no, no. No, no. No, no. El segundo. El segundo. Correcto. Pero Unai Simón es el número uno. El segundo va a jugar. Y de tercero, oye, llamarlo a ver cómo es. Yo creo que además... ¿Qué tal se nos sorprende? Si vale la pena. Coincide también con el asunto de Memo Ochoa. O sea, se presenta en la vitrina un joven y entonces haces un poco olvidado de Memo Ochoa. Y mis compadres compraron esa... Sí, por ahí. No, pero... Pero Ochoa... Claro, ¿qué es eso? No tiene equipo. Mi equipo tiene. A ver, yo ya veo una columna vertebral. Ahí va el significado de... Yo creo que Malagón, Montes Johan, Edson cuando regrese y Henry Martín. Sí. Ahí está una base. Este le parece que poco se va a mover. Esas duplas centrales, no sé si coincidan, son los mejores y de ahí empezar a colocar... Lo de ayer, insisto, lo dije ayer, lo repito, lo de Chávez. Yo espero mucho más de Chávez. Mucho, pero mucho más. No tirado atrás, tocando la pelota, porque cualquiera hace eso. Tiene que ser influencia en el equipo donde realmente pesa más cerca del arco y asistiendo... Es que hablamos de los jugadores, porque tenemos que hablar de los jugadores, de la lista, los que sobran, los que faltan, siempre es lo mismo. Ahora, para mí el tema fundamental es ¿cuánto tiempo le van a dar a Javier? ¿Cómo va a ser su hoja de ruta de trabajo? ¿Contra quién va a jugar? Hoy juega contra Nueva Zelanda, Canadá y próximamente Estados Unidos. Perfecto. ¿Contra quién más va a jugar, Javier? Contra el Valencia, pero acá. Sí, ok. ¿Cuántos entrenamientos va a tener con su equipo titular? Eso no lo dicen. Es que es el tema. Sí. ¿Cuántos entrenamientos? Porque si no, no hay manera. Pero además, no solamente es Paco que le van a dar, sino que exigió. Si veremos un Javier Aguirre acomodado a los intereses que son comerciales de selección, o un Javier Aguirre, que no lo sabemos para afirmar, dijo, necesito una preparación distinta. No lo han revelado. No sabemos cuándo... Me suena muy bonito cuando el periodista dice, mis fuentes dicen, yo quisiera decirlo, no. Pero yo supongo, porque no tengo fuentes, que el último año previo a la Copa del Mundo va a ser total absolutamente para la selección nacional. ¿Qué quieres, Javier? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuántos jugadores necesitas? Olvidémonos de la Liga. Es para la selección nacional. De otra forma, yo no veo cómo México pueda funcionar con los jugadores que quieras para trascender en la Copa del Mundo aquí en tu país. Ahora, lo que yo creo que también conceptualmente, a ver si coincide, ¿no? Con esta incertidumbre de Antuna y del propio Alexis Vega y del Chucky Lozano, hay como cosas que no tienen como mucho entusiasmo hacia el futuro, ¿no? Y tiene que ver, el regreso de Gallardo me lo confirma, dos asuntos, los laterales de la selección mexicana, los laterales, los costados, y el tema de la profundidad y el desequilibrio. Ya están. Por el lado izquierdo va a estar en su momento Arteaga, no está convocado ahorita, Jesús Angulo y Gallardo. Por derecha está Jorge Sánchez, que no está convocado. Si regresa Gallardo, otra vez, si regresa Gallardo es porque en realidad no hubo realmente la cuota que pudiera decir, olíate de Gallardo. Por Arteaga. Arteaga no le cionó el ojo. Por derecha está Jorge Sánchez, está Araujo y estará Kevin, no lo sé. Y ahora está... Pero así que digas, guau, qué laterales y qué desequilibrios. Tú insistes mucho con razón lo de Chávez. Sí. Con razón. Si te has dado cuenta que el problema no es Chávez, es Sánchez. El problema de Chávez es Sánchez. ¿El chiquito? No. De Jorge Sánchez. De Jorge Sánchez. ¿Por qué? Uno juega de lateral y el otro volante lo tapa. ¿Qué es lo que insistes? Todos los programas diciendo que Chávez tiene que regresar al lugar del lateral y que no lo ves en la media cancha en su lugar porque tiene que estar regresando y regresando. Porque este señor en su vida ha regresado. No regresa nada. Jimmy Lozano utilizaba a Edson y a Romo. A veces Romo como volante con Chávez y la dupla era Romo-Edson y se iba más Chávez. Pero cuando tiene que regresar Chávez a esa posición, se pierde porque le dan la pelota. ¿Por qué regresa esa posición? Tiene mucho talento. Bueno, todos tienen que rebasar la línea del balón y tienen que hacer sacrificio. Pero a partir de que recuperas la pelota, vuélvete influenciable en el equipo, donde pesas. Me estás contestando otra cosa que hoy no lo estás diciendo. Pero ¿qué tiene que ver Jorge Sánchez? No te entiendes. Tiene que ver Jorge Sánchez, porque Jorge Sánchez se va y Chávez lo tiene que estar cubriendo constantemente. No, porque Jorge Sánchez fue a la lateral derecha. Por eso nunca aparece Chávez donde quieres que aparezca. Es que no te entiendo, perdón. No, no, no. Porque Sánchez es lateral derecho. El brujo soy yo que te tengo que entender y tú no me entiendes a mí. ¿Por qué Chávez no aparece en su lugar ofensivo? Porque lo obligan a ser un segundo con tensión. A mí me gusta que sea volante mixto y que llegue a acompañar. Pero tú estás hablando de un lateral derecho. ¿Qué tiene que ver con un volante mixto? A lo mejor estás confundiendo al Sánchez. ¿Debe ser Sánchez el chiquito? No, Chávez. ¿El de Curazul? No, Chávez, Chávez. Chávez y Sánchez, Jorge Sánchez. El de Curazul. Un lateral que no sabe defender. Bueno. Aparte, qué buenos jugadores. Yo creo que hay jugadores todavía para llamar a otros. Pero a mí en la particular me gusta. Lo que sí es que tienen que trabajar, Javier, un montón. Y Rafa, un montón tienen que trabajar. Yo creo que lo pueden hacer. Pero veo mucho pesimismo. No. Percibo mucho pesimismo. Realismo, ¿no? Realismo mágico. Oye, Charly Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Charly es un... No quiero recargarme en una persona. Pero hablando de Charly Rodríguez, es el ejemplo claro de cuando Carlos Rodríguez surge a la primera división, ¿qué decimos? Mira qué condiciones, mira qué condiciones. Y no termina por consolidarse. No termina por desarrollar ni por ser fundamental. No complemento solución. Y se nos está yendo el Charly Rodríguez del toque, de las neuronas, de la técnica, de la consistencia. Es un jugador que no terminó por crecer. La mejor versión fue en el Mundial de Clubes. ¿Y qué hace Aguirre decir? Pues lo tengo que llamar porque no hay mucho. Aquí tengo una lista que elaboró Jaime Lozano en una mesa donde estaba Javier Aguirre. Y pone un universo de... Puso Acevedo, Malagón y Jurado. Jorge Sánchez, Kevin Álvarez y Eric Lira. Montes, Sepúlveda, Israel Reyes. Johan, Angulo, Chiquete, Campos y Arteaga. En aquel entonces, ¿no? Edson Álvarez, Esquivel. Que se ha perdido un poco. Y Eric Aguirre, que puede ser una buena opción también. Después puso a Beltrán, a Charly Rodríguez y a... Bueno, y aquí está. Luis Chávez. No, son muchos. Son como 31 jugadores. Ah. Parados en diferentes posiciones. Pero me parece... Era el universo que había cuando ganan la medalla de oro. Sí, ya tenemos... De bronce. Ya tenemos más de 40. Entonces, con esos y estos... Pero muchos se perdieron. O sea, hoy ya no ves, por ejemplo... Para una gran... Son un montón. Esa historia de Carlos Rodríguez que está incluido. Pero yo también les digo. No se suponía que el Pocho Guzmán podía generar el crecimiento adecuado para ser un muy buen jugador de selección. Luis, Javier. Sí, sí es una realidad. Todos lo sabemos que en el caso del futbolista mexicano esperamos, esperamos. Pero no es que hagamos... No son sueños guajiros. Es que los vemos jugar y dices, si Charlie Rodríguez juega así contra el Liverpool en un Mundial de Clubes, imagínate cómo puede jugar en la selección nacional. O sea, no te estás imaginando cosas que no veas. Después, bueno, si no trascienden o no dan ese salto de calidad, pues ya no es culpa de nosotros. No, no, claro. Pero es real. El Piojo Alvarado, por ejemplo, el Piojo, jugador de equipo hasta ahora, jugador de liga, jugador que vive su momento climático y le pones la camiseta de la selección. Y por lo que sea, como cambio o como inicialista, no te termina de darlo. Pero para atrás también. La gran misión de Javier Aguirre es en el tema psicológico. Los jugadores tienen que entender que es su techo futbolístico, representar a su país con el escudo nacional, escuchar el himno nacional, partirse el alma con la calidad que tienen y lo que puedan mejorar de aquí a dos años en cuanto al universo de jugadores. Ese es el gran reto de Javier Aguirre. Ese y el futbolístico. Javier Aguirre